el día de hoy es un día demasiado bendecido galáctico porque alguien ustedes saben que yo siempre digo elías de orlando elías de orlando es una observación y me dijo richie le mandé tanto ahí para que lleve a manejitos hacerse una limpieza al dentista también para que los demás lo que sobre lo usen lo que usted crea yo lo voy a usar todo un menito pero cuando se vayan necesitando cosas y aquí vemos a chica peca dime y qué fue tú quieres con de que te comiste tres guineos no te desayunas es otra guineo pero mire y estos tres que tú te estamos es que tú eres muy viva ay si hay cierra mi mamá también que cogiendo el sol de la mañana de que por qué son de la mañana da energía y también no me gusta ningún sol y de la mañana y cómo se llama de la que vitamina de la tarde se está quemando se está quemando aquí vamos a manito manito vámonos de aquí ya vamos yo sé que tú tienes miedo y quiere llorar no llores no llores no mira nada más son cuatro que te van a sacar y no yo lo voy a grabar llorando para que después ya mismo se vea se siente que muebles llorando a ver mi gente también voy a hacer una cuenta cosita más como ya la peluquería porque estoy barbudo feudo también iré para hacerle un arreglito la pasola porque te pasó la metrano algunos problemas nunca me había dado nunca me había dado tanto problema como ahora pero es que yo lo voy a cajeta esa vaina todos los días no 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 y te pongan la puerta de llorando para que no digan ay mira para que estoy llorando y si lloras mira tú no puedes llorar porque eso es un bien para ti ya tenemos aquí 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 somos todos trabajadores aquí que lo que eres lo mío hola como es ay que fue vale pero yo vengo aquí grabando ay dios mío así como que murió en concreto saludos ay 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 pero tus tigres están aquí para acá niñense mi amigo ay mi amigo no 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 como estas 2 como estas buen días yo mi gente miren yo les voy a decir algo yo venía triste para acá me alegre con los bellezos pense que me tenía en el mismo pero no me tienen el mismo me entristeci otra vez no 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 pero si usted sabía que yo vení grabando por qué usted no me huele un vaso de eso y eso lo comió mi gente no era para mí porque él sabía que estaba aquí eso era uno para uno para los otros no necesito ya tú sabes no llora por qué que tuve que ay no 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 te van a apoyar yo dije cómo voy a cambiar la gomita porque ya están de cambiar y al vino lo que dijo manejito manejito que trito ella está aceptada ya está aceptada no necesito son de nato y no te van a hacer nada malo no es una carita como ya está aquí ella no sale ya porque está porque le da vergüenza salir pero no 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 mi gente vamos a trabajar con manejito manejito vaya siempre ya acuérdese así de 10 para la carita mi gente ya le hicieron la limpieza manejito miren la carita como está pero es que tú viste que no dolía verdad y mira mira lo dientecita que bonito mi gente yo no graba el proceso y eso porque eso es algo como demasiado se muestra como muy muy agresivo y eso no no es bueno grabar eso pero ya casi no mira como ya está yo ya me necesita yo salimos de ahí me cambié la gomita así eso no puede lo que le mandan hola tú porque me miras así pero me miras raro y se manda dios mío bonito sonríos 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 eso ve mi gente me necesito tiene que volver la otra semana volvemos con veneíto para acá súbete a tratar como su tanto que yo te voy a dejar ya ustedes saben mi gente que ando aquí con volante sepa el hombre que me va a comprar la comida de hoy no me va a comprar la comida de hoy volante soy pa mi amigo mi hermano tú te voy tú te voy tú te voy tú te voy es increíble ¿por qué? pues yo vengo aquí yo vengo aquí ayudarte para ver si me gano ni que es una una qué un cocote un cocote un cuello de pollo mi gente volante yo vamos a comprar aquí dos comidas una para ella y una para mí y la va a pagar por volante bueno mi gente he salido de la peluquería ando con volante sepa volante sepa comió se durmió hasta pello y yo miento yo me estoy tirando de salud pero mi gente estamos bello, hermoso, goloso y no nos gusta miento a tu que ahora me toca a mí hacerme algo excelente ay dios mío a ti te va a suceder mi casa no, 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 pero échame un bello no, 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 volante uno no puede ser odioso si cualquier gente mira a uno y se ve como uno no tiene que decirme hola pero usted queda mirándola no, pero que ella vola ahora no me mire en serio ah, está claro ah, entonces entonces mi gente vamos en el tema de que volando vamos a traerlo con esto, llamame a ese río y le digo hola ok vamos en el tema de que inundado también se hace calor vamos para inundado a ver si tiene una idea de que le hice palpito pero con esta agua que están con estos guaseros que están sucediendo usted le va a acabar el video de volando ahorita que el río se llevó unos motores y una barca con estos guaseros que están sucediendo yo no lo veo muy bien esa idea de inundado que nos vamos para arriba pero vamos a ver que opinan los demás hola, entonces tú vas sin 100 y 72 ay que acá que estamos también bueno pues también si si no aparece el video de Richie hoy ni mañana ni pasado se ajogaron o se le fue te leo oren por nosotros mi gente ustedes saben de que no vayas hablamos mi gente decidimos dar el paso de coger la idea que dio Kino ha nadado de ir para el pico más alto de aquí de la provincia de Monte Plaza no es el pico más largo estamos hablando de más alto es el pico más largo pero el más alto yo lo voy a enseñar el pico más alto yo voy a ver si el teléfono logra acercarlo primero vea con los cafés miren aquí una barca el pico más largo son los de píxica pesca son los picos más largos pero el más alto está para ellos ay 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 dios mio mi gente esto es una travesía larga y lejos vamos a ver si llegamos yo ando con una super poderosa yo me iba a poner la de goma que tengo allá no porque yo voy preparado eh voy aquí a beberme un café espérame ahí espérame ahí voy a beberme un café para estar más alimentado yo le dije que le iba a enseñar el pico para donde vamos miren eso lo lejos que está miren miren ese pico que se ve allá mirenlo allá eso está lejísimo miren 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 para allá arriba que nosotros vamos se ve todo esto para acá de allá eso es lejos de verdad pero miren miren ahora miren yo lo voy a poner normal como estaba miren 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 lo lejos que eso miren nosotros llegaremos hoy para allá bueno vamos a ver este suceso gente ya empezamos la calle mala la verdadera travesía bueno no es la verdadera porque vamos a dejar los motores en un lugar que después los motores no entran para allá yo me atrevo a entrar mi pasola para allá porque esto es todo el terreno y esto es chiquitico con la chamo todo encima y chicapeca que tiene el pico más largo de la provincia chicapeca que tiene el pico más largo de la provincia ahora vamos para el pico más alto de la provincia mi gente los pavos vemos los pavos los pavos wow dios hola chicapeca graba que aquí empiezan la subida mala los pavos cualquier cosa me tiro tu te vas a tener que tirar el pico más grande el pico más grande el pico más grande pico más grande yo nunca había pasado eso en la pico para que apure mi gente es que tiene una pieza de la niña la pico más grande 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 y no puede que graba más pronto que se ha grabado volanta tu no sube ese motor por ahí se va a caer ese muchacho déjalo déjalo volanta que tú no sube ese motor ahora andamos haciendo deporte extremo ok volanta es que esta aquí ah 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 ¡Vamos! 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 ¡La pasola mía tiene el cloche malo! Y aparte de eso pega. ¡Miremos el flow! ¡Miremos la pinta! ¡Vino preparado para la guerra! ¡Vino preparado para la guerra! ¡Pero la pasola yo sé que va a llegar con más vainas más ahora! ¡Esta es una travesía que no cualquiera lo aguante! ¡Vamos a preguntarle a Dios si tiene un trabajo! ¡Hola! ¡Hola! Gente que lo que ya estamos aquí bueno no estamos en el pico todavía pero estamos cerca. La última casa de la subida ¡Ay! ¡Ahí! 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 ¡Ahí más! ¡Ahí más subida! Pero yo no voy a maltratar tanto mi pa' solita dejamos los vehículos ahí. Cuidado con el don. Él se recuerda de mí una vez hicimos una guerra de huevos aquí. ¿Estás cuidado ahí? Sí, sí, sí. Ahora vamos a llegar, vamos a la verdadera travesía de llegar al pico. ¡Al pico! La mulita, mira la mulita volando ahí. Ah, la burrita volando. Ahora es que vamos a la travesía de verdad. ¿Cómo así? ¿Y eso qué es? Un idioma. Patuá. Está bien, eso fue algo que vien en Tito. No, no, eso es Patuá. Eso no fue este que lo inventé. Miren, para que no se quede, le voy a comprar agua, refresco la lluvia. Para acá no hay ni colmado. Para acá nosotros vamos a pasar trabajo con la sed. Miren. Miren este. Ah, mi gente, miren por dónde que vamos a entrar. Derecho para allá. Si no llegamos de aquí a las 7, no sale a buscar. Si no llegamos de aquí a las 7. No sale a buscar. Por favor. No, busca por telemicro. Por telemicro. Nosotros vamos a salir por ningún lugar ese. Busca el canal de Ritz y que allá arriba el señal yo lo va a subir. O va a llamar 911. Ve, yo, yo supe lo que dice viniendo con esta, con esta vaina. Con esta bota yo supe lo que hice. Oh, pero venga acá. Yo voy a seguir pasando trabajo con CRO. Las CRO son para lugares limpios, no limpios, sino que nos revalen. Esto es lo que se debe de usar para andar para acá. Ya me encantó, mami. Oh, y esta gente. Por ahí no sale nadie. Ay, mami. Mi gente. Yo te dije que está lejos. Vamos a ver. Por acá el señor. Por acá el señor. yo lo conozco es una caña a todos ustedes van al gimnasio es que más tiene que estar cansado que soy yo es que usted tiene que tener más guantes que yo que yo no hago ningún ejercicio entonces yo me tengo que estar muriendo porque yo no hago nada los pulmones buenos que los tengo y no me canso y que apareció una vaina para casa y ahí empezó a llover y empezó a llover fuiste tú eres la brillante idea suena como una cascada para acá ahí sí fuiste tú eres la brillante idea tú para acá tienes que guardar nuestra jugo para arriba primer idea que dios no nada donde está dura y de nada no se lleve para eso sobre si fui yo ahí que dije que vengamos para acá venga a ver mira lo que le tengo ahí es que una cascada una cascada pero no se ve hay que bajar para ahí mira que vamos a bajar para ahí para lo mío no cuando bajemos vamos ay dios mío ay dios mío el hueso agua natural le tengo de la tubería mira 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 la cascadita ahí pero está lindo en verdad eso es que quiero de javier no no me pongo bañado está bonito esto para acá de natural como lo dejó mi tío de naturaleza la naturaleza mi gente hablamos ahora no estoy cansado ojo tan cansado yo no pasen ahí y que ahí es cansado que tú vienes no te rápido vayas marea ahí atrás wey pero para acá le dijo le dijo la tubería así gente me cansé de bella tú hacía ahora que ella prende el mapa ¿cuál es aquella? oye acá hay típico de allá ¿tú estás loco volante? estamos perdido prende el mapa ¿con qué señor? ¿con quién tenés? darle la ubicación el pico que llega a Miami ¿con quién tenés? con el satelital no tiene no, pues dale con el satelital firmaste un contrato con el homo con el homo el homo y nos han dado firmó un contrato con el homo y muchas y muchas y muchas démosle démosle donde lleguemos démosle donde lleguemos yo no entendí lo que dijo volante pero démosle donde no haya fin oye la primera película de Taizan fue aquí que feliz idea mira ahí fue el principal que llegó ahí porque dijo la primera caída de volante va hacia allí ay ay Dios mío yo no me canso ¿no? pero ya todavía me dio para liado ay 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 el combino 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 donde haya un pelado mando el dron a ver donde haya un pelado mando el dron a ver si estamos nosotros estamos haciendo una película de detallemento de terror como de terror y que hay que aterror hizo para que loco loco ¿eh? ¿eh? loco no es un monte vivo nosotros se me tapan los oídos se me tapan los oídos ¿oíste lo que hay? ¿ustedes lo escuchan bien? hay bro que posiblemente no vamos allá vamos a meter piedras para subir ahí pero vamos a subirlo aquí lo voy a subir aquí todavía es la hora que vamos subiendo y subiendo miren de por aquí nace como un anantialcito de agua no sabemos dónde sale pero sale de por aquí voy súper cansado esto está 4x4 yo dije el único que va bien era esto todo listo decían que no está loco con esa vaina eso no pesa eso no pesa que se moje que se moje cuando le te llene el fuego no hay gasado es lo único que nos va a rebalar si yo cuando estemos bajando déjala aquí ahí dame ahora ¿cómo fue? la deja aquí ahora ahora ok mira jazua y lima donde vienen es manilo que son los dos no se van de panorama estamos casi llegando o es que nosotros estamos cerca de la nube tú va a ver con nosotros vamos ya de hasta aquí con nosotros hasta allá abajo cuando bajamos vamos a entrar a la casa a ver que hay que comer eso chica peca dios vive en nuestro corazón nosotros llamamos verdad y si te tienes un bloque allí claro y agua tienen allá de gator y vainas sí para contarle no ven ni señal de vida y van a ver gator y agua bueno mi gente nos ha empezado a caer un aguacerde estamos perdidos no encontramos el pico aquí tengo volantíos no hemos encontrado el pico miren los otros no están allá abajo inundaron allá abajo esto es una travesía rara porque no nada dijo que sabía y no sabía no eso es un puro mundo pero miren 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 es perdido entre la selva que estamos una malla y mi madre miren miren mi gente mire esa piedra está ahí que le diga a tu esposa que si tú no vuelves tú la mates ay mire mire ven chica peca ay miren ayudándose las dos están ayudando ahí a subir que no ah mi gente caballero caballero usted no era un caballero yo lo que soy de camarógrafo y yo un animado gente que estreme en este contenido miren esta roca que recuerden que esto lo estamos haciendo por ustedes la tuya es la roca del amor y esta es la roca del desamor miren miren ay mi madre ay dios mío no volvemos porque pasamos propiedad privada privada esto no es privado esto pico no de gente eso es del pueblo el pico más alto de la provincia lo que uno hace para llegar no es que mexico no es mexico no yo sí no miren ay dios mío soy un caballero y ayúdala agarra el alambre ay mi madre miren estas rocas como esto por aquí wow dios gracias a dios que yo tengo esta bota cuatro por cuatro oh dios mío y todavía faltan muchísimos ay dios mío ay dios mío ay dios mío miren mi gente Estamos en lo más alto De los altos de la altura Y todavía falta más Hola Sara Ahora que falta Mira inundado Los que me criticaron por la bota Están rebalando Muévete, muévete, tráelo para adelante Porque me criticaron por la bota Están rebalando, es normal Se cayó Se cayó Un soldado caído Hola Chris, perdón Perdón, no perdón Volante Mira mi gente como está volando No se caiga nadie Que lo grabo Y me río Y me río Miren lo que nosotros pasamos Para darle contenido bueno a ustedes Josué por ahí Vamos Mira Josué Ya subió Subieron los otros Faltan ellos Denle Jurgán Sube Penca Suben Ánimo, ánimo, ánimo Y frío que tú aquí Dale, dale Pequito, dale Ay Dios mío Lo que uno pasa Para hacerle contenido a ustedes Y hay gente que dicen No, eso es fácil Yo solo gano un pase Fácil Y lo que dicen De nada hay gente que dicen Si se está buscando pila Porque ustedes me ven siempre A veces cambia ahí Toca cadernita y vaina Olvídense de eso No es así Lo que pasa es que no le gusta andar limpio Pero no es así Real, a veces no me queda nada Pues yo tratarlo bien a ellos Y no nadar No te cagas Pues yo tratarlo bien Dice que no se cae Ay, no nadado Dale, dale, dale Ay, si yo me voy para ahí De Dios mío Allí no hay erro No, 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 dale Ya te la quitaste como quieres Ay, mi madre Guau, Dios Bueno, yo no me quiero caer Que yo soy el camarógrafo Y no nadado Se cae como fácil Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, Dios mío Miren, mi gente Miren esto, mi gente Yo lo que te voy a decir No hay otro camino No hay otro camino Ustedes van a ver ahora El hueso Están subiendo aquí Y adivinen Adivinen algo Acabamos de encontrar una cruz De que esa cruz No sé No sabemos El hueso Miren eso, qué lindo Guau, Dios, miren Ay, qué belleza Qué vida Ustedes se acuerdan Cuando estábamos allá Que yo mandé el drone Para acá Miren para eso Miren que estábamos allá Miren Que subimos todo para allá Con bellota ¿Quién era que tenía miedo De la vaca? Chicapeca ¿Y si mañana no es todo? Ay, Dios mío Qué bacanería Guau ¿Cómo se sienten? Sin una rata Cansada Desgranadas Todo con hadas Esto parece un cuento de hadas Mejor dicho Un cuento de terror Parece Para que tengas idea El hueso, mi gente Lo logramos Subimos aquí A la cima del pico Más alto De toda la provincia De Monteplata Guau Se ve todo Se ve todo Mira aquella montaña Allí Sí, sí Mírala Guau Mírala ya Esa es una vaina Caballela Pasó No, mira Mírala Sí Cuidado Quítate de ahí Quítate de ahí Aquí pasó algo Se murió uno Vale, quítate de ahí No pisé eso No pisé eso Pues una paita de repente Mírala Manuel Manuela Ananis Judith Hermanos Esa fue para que sepan A dónde va y no creo Dejen eso No le pongan penas a la mano A eso Ustedes no saben de qué es eso Ese fue el primero Que le cubrió a eso Mi gente Seguimos explorando El pico Porque esto Es muy Es muy Es muy Es muy grande Pues dónde es Camino Y pues dónde es Digo yo Que por aquí Pero por aquí Ahí camino Hay camino Hay camino ¿Qué hacen de camino aquí? Bueno Volantío Bueno Hay volantía Bueno Dale por ahí Dale Dale Hay camino Hay camino Como tú dijiste Hay camino Ay mi madre Qué travesía Para que ustedes sepan Sabayla Como uno se arrega la vida Haciéndole continuidad Y eso es bueno Se arrega no Se arriesga Está bien Aquí Para acá Sigue Hasta que por fin Llegamos Donde yo Quería llegar Wow Wow Sí Llegamos Uy Miren 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 todo eso Para allá Para que nosotros vivimos Esa es La antena Esa es la parada Esa es la parada Miren La parada De esperar El video Pero allá Si miren El edificio blanco Allá Espérate Espérate Eso lo dijiste Eso lo dijiste tú Mira que gente Aquí estamos Miren Bacanos galatas El jump Mandándole mensaje A la noviecista Uy Ay mi madre Bueno mi gente Miren donde estamos Miren donde estamos Ustedes ven ahí Miren Miren Eso somos nosotros Mirenlo ahí Eso somos nosotros Eh Ahora Yo lo voy a dar para atrás Para que ustedes vean Que alto nosotros estamos Miren Aquí es que estamos nosotros El hueso Ay mi madre Dios mío Miren Ay Dios mío Protégenos Jesús santísimo El hueso Mira 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 Eso era lo que se veía de allá Donde yo le presenté Oh wow Señores Mira mira Como aquí Que fue eso Que le dio Ahora Mira 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 Como para una Eso es lo que se veía de allá Vamos a ver 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 el drone pudo ver la altura nosotros no podemos ver de que no es curioso como raro como raro bueno bueno yo lo compre yo gente yo lo que no vamos de aquí que no vamos a encontrar ese camino y lo bacano era que andaba para irte en el motor ahora yo vi un osaco lo mandamos mi gente en verdad hablamos ahora nos vamos de aquí porque nosotros son las 445 nos vamos de aquí a ver si podemos llegar allá aunque sea a las 7 de la noche ya ustedes saben hablamos ahora miren a volanteo bajando por ahí yo siento que algo va a pasar que pasa y tu crees que es una mata de coco volante crees que es una mata de coco que se puso ahí abajo ay dios mio ay dios mio ay dios mio ay dios mio ya se cayó y no nadaba se cayó peca se cayó volante y no lo grabé pero caiganse más que yo grabo hay otra ay dios mio 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 no sabes que esta es la menta mira como ellos están bajando y con la bota de la bota de bullying y mira está bajando bien y cuida que hay un hoyo ahí y seguro aquí que se bajarumba la montaña que bajamos bien y volante si capeca no te hace que para ahí que está la piedra y te rebala por ahí por ahí fue que subimos o sea por allí abajo denle 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 cruci cruci no se caigan que lo grabo y me río algo va a pasar y cogemos el camino bueno manito déjame grabar el estrellón de los nadadores volante por lo claro volante que tú no sabes si cae en un hoyo y cae en una trampa de lobo pero bajo bien caminando y ustedes no ninguno bajan como yo pero toma esa bota pero la de bullying y aquí le hacen bullying si yo le doy esta bota a ustedes y 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 a la noche para acá mira mira viene agarrándose de todos los ganchos no con una con una con una aventura tan peligrosa yo no vuelvo a andar con muchachos no me caigan ninguno volanta ay dios mio tu sabes que es eso? esta amarrado vamos a guindarnos tu y yo dale tírense tírala volanta tírala yo voy a hacerlo yo voy a dejar eso no lo tiran a volanta que tu tienes que me sirva a mi que me va a dejar mira volantí se fue vámonos todos se bailaban de la meña y el único que baja bien cómodo soy yo ah se cayó se cayó se fue ay mi madre vamos pesca mira mira si se sube no te sube dale dale baja ay peca peca dando contenido mira mira baja no 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 es para ir caminando ay dios mio cuidado tu estas preparado para nada mira yo voy baja con cuidado vamos se aproxime el próximo ven ven por ahí se baja si por ahí se baja ven ayúdenlo ustedes los varones ayúdenlo bueno ahí viene chica peca a rescatar a su prima el del bullying con la bota baja bien yo bajo bien yo bajo bien es que esta bota nos rebanan ustedes con cropa un monte así dale 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 pues fue chimi chupi chimi chimi esta bota la bola va yo cuando llegue para todos los lados que vamos así jajajaj claro mira mira ahí sí eso eso dijo volanta cepa cepa por el camino encontré potasio mirenlo aquí aguacates bueno aguacates porque son dos aguacates aguacates dice jompe unas es cuando son más de dos más de una se dice unas es si ustedes saben encontré unos aguacates atención la gente que saben de terremoto y vaina enfócame ya no miren me hacen bullying porque viene con una timberland pero todo se cayó en manos riche es de bullying es de bullying un terremoto 5.5 un terremoto 5.5 si mi gente vayan siempre vayan siempre preparados preparados está bien yo no me he hincado ni nada ni he rebalado que vino preparado fue estaba jugando ya también hemos llegado ya a la calle bueno a calle todavía donde tenemos los vehículos parqueados mira a Josué lo único que aguantamos bien lo único que aguantamos bien mira chica y yo lo único que aguantamos bien fuimos yo Josué y yo y somos los que no vamos a gimnasio y yo tú aguantaste un ching pero te caíste tú no te parabas de suelo pero y no aguanté por mejor pero mira ven grábame ustedes se burlaban de mí por mi flow por mi por mi vaina y el único que ni rebaló fui yo espérate la burra ah la llego a la eso mismo la caballa el único que ni rebaló fui yo y se vuelan de mí por mi flow pero mi flow es alto para todo enfocarle el mío para el escenario mire ay mi madre ese flow chica chica loca mira mira ay guau dios el forro de jump que merece y no nadar soy un gato un regalo que me hicieron mira no una amiga soy un gato y que es que Josué Lima nos llega ah eh los que van al gimnasio y no salen los que van al gimnasio los que van al gym dos van al gimnasio van al gimnasio y vienen cansados vienen a Jobachosis y mira esos son naturales y esos son naturales ay 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 Le piste la Anguilla adiós aquí vemos los vehículos tenemos los vehículos también a menos menos lo primero malo que miren hay que darle una buena lava porque esas son las que van a salir conmigo a cada rato ahora porque salió el que va a gimnasio miren los que van a gimnasio como están de un poco de agua si dieron un poco de agua se puede miren los que van al gimnasio como están los más grandes primero bueno los mayores vamos de mayor a menor de tamaño no no de edad estoy cansado llegado a calle buena miren chica pesca chica pesca y trae con los puestos que estaba hay dios mío volante ve acá parece un pájaro loco pero bueno bueno ahí volante a cepa como que todo se yu hu inundado y que es un puestante de padres de rita parte de trallones bancados para trajeron el bacano volante también se trallaron todo a mí me hicieron bullying por eso porque yo no con esa bota pero miren yo no me cae yo no me cae de que latín vela ay dios mío y donde está la utilizando yo en el 2024 yo la utilizando no oye ahora de que hay mi madre dios mío hay mi madre botas originales como esas son buenas que son botas buenas yo ando bien yo ando bien mi gente yo ando bien en verdad para que tú se pesaba bueno mi gente que es lo que aquí estoy cumplimos mi gente hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que le disfruten mucho que le guste para ese saludo para mi galáctico batista jordan bovestar nada tiene la mía el conejo familia body condominio familia barriento elías de orlando el día gracias por lo que le mando manejito muchas bendiciones para usted y su familia también está saludo para edison rally para a iru rodríguez también para para mi hermano leandro bendiciones para usted y para su familia lo que tú eres mi primo mi hermano josué lima y uno que se llama diego no no